Rusia, actualmente es el país más grande del mundo ocupando la novena parte de la superficie terrestre. El noveno en población con aproximadamente 147 millones de habitantes, además de poseer una de las mayores reservas forestales y la cuarta parte del agua dulce no congelada en el planeta. Aparte claro de ser eterno rival de Estados Unidos en las películas de Hollywood y uno de los países que más controversia genera en el panorama mundial, constituyéndose como una potencia en auge que albergará el mundial de fútbol en 2018. Pero volvamos al principio de todo. Los primeros datos sobre los habitantes del actual territorio ruso datan de la antigua Grecia, en la que historiadores como Herodoto dan cuenta de pueblos barbáricos como los Esitas y Sármatas que se asentaron alrededor del Mar Negro, en la cuenca de los ríos Volga y Don. Paulatinamente aparecerían diversos pueblos y tribus también de distinto origen étnico que se asentarían en el territorio de los antiguos Esitas. Sin embargo, no fue hasta el colapso del Imperio Romano de Occidente que los ancestros directos de los rusos actuales hicieran su verdadera aparición. Los eslavos cobraron importancia tras ser evangelizados por cristianos ortodoxos del Imperio Bizantino, de paso dando origen a su alfabeto, derivado del griego, denominado Cirílico, en honor a un misionero bizantino llamado Cirilo. Sin embargo, no fueron los únicos que lucharían por aquel territorio. Al sur, el Reino Házaro era un importante centro comercial que unía Occidente y Asia, mientras al norte las tribus vikingas, también llamadas varegas, expandían su influencia. El terminarían por imponerse a los demás pueblos en el 860 d.C. con Rurik, el legendario rey vikingo que dio origen al Rus del Kiev, una especie de alianza entre reinos que en su máximo apogeo abarcaría toda Europa Oriental y de cuyo nombre derive el nombre de Rusia. Sin embargo, la caída bizantina y la invasión de los mongoles, conocidos también como Tártaros en el 1240, acabó por completo con el poder del Rus del Kiev y sus principados. El control de los territorios fue asumido por el ahora denominado Canato de la Horda de Oro, del cual los estados eslavos fueron vasallos, hasta el año 1380, en el que se revelaron obteniendo así su independencia. De entre todos, el Principado o Reino de Moscovia ganaría influencia hasta imponerse sobre el resto, con Iván IV el Terrible, que en 1547 fundaría el Zarato ruso proclamando César, palabra derivada del latín César, haciendo alusión a que Rusia se convertiría en la nueva Roma del mundo. Sin embargo, tras su muerte, el Zarato se hundiría en un periodo de anarquía hasta 1613, año en el que la dinastía Romanov asumiría el control durante 304 años ininterrumpidos hasta la Revolución de Octubre de 1919. Para 1628 ascendería al trono Pedro I el Grande, Zar que reformaría profundamente el estado ruso, centralizándolo en torno a la figura del emperador Osar, introduciendo avances tecnológicos occidentales en un país que se había quedado atascado en la Edad Media, elevándolo al estatus de potencia europea y cambiando la denominación de Zarato ruso por el de Imperio Ruso. Emprendió una serie de campañas militares con su nuevo ejército, logrando importantes victorias contra el Imperio Otomano y Suecia, a la que le arrebató territorios en el Mar Báltico. Como parte de aquella reforma, se movió también la capital de Moscú a San Petersburgo, ciudad también fundada por el Zar. Tras su muerte, una nueva etapa de caos apareció hasta que Catalina II la Grande, la emperatriz consorte, asumía el poder mediante un supuesto golpe de estado, en el que supuestamente también mandó asesinar a su esposo, el Zar Pedro, aunque oficialmente el Zar moriría de problemas hemorroidales. Catalina nuevamente aplicó reformas basadas en el despotismo ilustrado, poniendo a Rusia a la vanguardia de las potencias europeas, anexionándose Polonia y Lituania. Sin embargo, poco después, Rusia sufriría de una profunda crisis que la asumiría en el retraso. Además, tendría que hacer frente al poderoso imperio francés, liderado por el coloso Napoleón por la parte. En sangrientas campañas que desembocaron en la derrota final de la gran armé en territorio ruso. Mientras Europa crecía en la era de la revolución industrial, Rusia se mantenía al margen del feudalismo. Las profundas contradicciones, crisis económica y el atraso fueron el principal detonante de otro de los grandes hechos históricos en los que participó la nación eslava. Es la época de los grandes imperios coloniales, y la decadente Rusia zarista hacia lo posible por mantener su estatus imperial, por lo cual el último soberano de Rusia se embarcaría en desastrosas campañas militares como la guerra ruso-nipona y la primera gran guerra desde 1914. Formando parte de la triple entente, el choque de poderes imperiales acabaría súbitamente para el imperio de Nicolás II, cuando la revolución estallaba en 1917. Y un año después, el ala más radical de los subversivos, los bolcheviques liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin, se hacían con el poder, aniquilando la dinastía Romanov y el zarismo absolutista e instaurando el primer país comunista en el mundo, desencadenando una guerra civil entre el ejército rojo y los remanentes del ejército zarista o ejército blanco. Para 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la base del territorio del antiguo imperio ruso. A la muerte de Lenin, un hábil político georgiano asumiría el poder absoluto, iluminando a cada uno de sus adversarios, Yosif Viziarunovic de Shugasvili. Stalin se convertiría en el máximo dirigente en 1928, transformando en cuestión de años un país agrarista en ruinas en una gran potencia industrial de talla mundial, a fuerza de sangrientas purgas y represión contra todo aquel que osara oponérsele. El escenario mundial una vez más se tornaba tenso como el ascenso del Tercer Reich. Para 1939 soviéticos y alemanes firmaban el inicio de la Segunda Gran Guerra Mundial, repartiéndose coloria, y para 1941 la Alemania nazi traicionaba a la URSS de manera repentina, invadiéndola y llegando a tan solo 50 kilómetros de Moscú. Este fue sin dudas el enfrentamiento más sanguinario de la historia humana, cobrando más de 30 millones de vidas tan solo en el bando soviético. En las batallas más grandes de la historia, como el Cerco de Moscú, Stalingrado o la Batalla de Kursk, convirtiendo la derrota inicial para 1945, gracias al heroísmo de la gente, en una aplastante victoria empujando de vuelta al enemigo hasta el mismo Berlín. A partir de entonces, una nueva era de enfrentamientos se desataría, la Guerra Fría. El mundo se dividía en dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial, uno capitalista liderado por los Estados Unidos y el otro comunista liderado por la URSS. Las dos superpotencias buscarían el dominio mundial, que gracias a la introducción del arma más devastadora que el hombre haya creado, la bomba atómica, la carrera por el poder mundial, comenzaría en 1945 y acabaría abruptamente en 1991. La era soviética traería consigo la carrera espacial, sin embargo, la carrera armamentística y la burocratización debilitarían profundamente el aparato soviético. Descontento, la crisis y contradicciones no tardarían en aparecer nuevamente. Mikhail Gorbachev fue el último dirigente de la Unión Soviética, tras lo cual se formarían 15 repúblicas independientes, incluyendo a la actual Federación de Rusia, cuyo liderazgo recayó en Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación de Rusia. Tras una serie de escándalos y sumida en una grave crisis tan solo unos pocos días antes del 2000, renunció a la presidencia encomendándole la tarea a Vladimir Putin, un antiguo funcionario de la KGB, meses después ganó las elecciones convirtiéndose oficialmente en el líder de la Rusia federalista. Putin logró reconstruir lentamente la economía rusa y devolverle el estatus de potencia mundial, aunque las consecuencias del descalabro aún afectan la economía rusa. Aunque tuvo que hacer frente a intentos de separatismo, incluyendo una insurrección armada en Chechenia. En 2004, Putin se reeligió para otro periodo, hasta el 2008, para nuevamente reelegirse como presidente en el periodo 2012 al 2018. No cabe duda de que Rusia ha vuelto, envuelta como en toda su historia, en un halo de polémica y grandeza. Esto ha sido todo por este vídeo. ¿Qué país te gustaría que fuera el siguiente en esta serie? Como siempre, no olvides suscribirte, darle like y comentar para ver más. Les ha hablado Webmaster66 para Geopolit Channel. Les agradezco y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!